Defenderé a México a muerte, Santiago Jiménez En el 2013, cuando tenía 12 años, el padre de Santiago Jiménez tuvo un paso fugaz por la selección nacional, pero no pudo ir al Mundial de Brasil 2014. Su papá Cristian, argentino de nacimiento igual que él, fue brevemente tricolor, pero sin cumplir el sueño mundialista. Hoy el chaquito, quien llegó hace unos meses con pronto impacto al Fille Nord de la Liga de Países Bajos, se siente entusiasmado de poder lograr que el apellido Jiménez se cuele en el jersey mundialista de Qatar 2022. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.